Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones de los últimos asesinatos en el departamento de Arauca. En menos de 24 horas han asesinado a dos personas en el pie de monte. La Policía Nacional adelantará acciones importantes con sus miembros de Policía Judicial y en coordinación con la Fiscalía, que es el ente investigador, sigue recopilando elementos, materiales probatorios, y es importante tener que estos son hechos material de investigación y fundamental, testigos, personas, familiares y demás, que puedan aportar con el fin de determinar realmente lo que sucedió en estos dos lugares del departamento de Arauca. Los dos homicidios se presentaron en zona rural del departamento de Arauca. Bueno, como fue en zona rural, se espera el testimonio, las entrevistas, que puedan arrojar algún elemento, las diligencias judiciales, para poder determinar exactamente cuáles fueron los móviles, cuáles fueron las circunstancias y sus autores. Los asesinatos se presentaron en los municipios de Arauquita y Fortul. Bueno, tenemos solamente el de la zona rural de Fortul y uno en la zona rural de Arauquita, que según lo que determinan algunos pobladores, al parecer llegó por intermedio del río y quedó en la orilla del río Arauca, en el sector rural de Arauquita, pues se espera determinar exactamente en qué lugar realmente ocurrió este hecho y cómo de pronto la corriente del agua los trasló hasta ese lugar. De otro lado, la Policía Nacional logró la captura de dos delincuentes que al parecer habían hurtado un supergiro en Arauquita. Es una acción bastante importante, después de una labor profunda que rasó ya la Policía Nacional con su comunidad, porque hemos dado cuenta que la solidaridad ha sido muy importante y con base en esta información se pudo lograr establecer la ubicación de estos sujetos. Se les halló unas armas de fuego, un revólver, una pistola, un dinero en efectivo, unos celulares, y cerca de este lugar se encontraban unos elementos que hacían alusión al ELN. Se hizo realización de todos los elementos factores y se inició el proceso de judicialización en circunstancias en las cuales se puede esclarecer el hecho y posiblemente puede que tengan relación con ese lugar donde se presentó el hurto el día anterior. El comandante del Departamento de Policía de Arauca también se refirió a las vallas de algunos candidatos políticos que fueron quemadas y dañadas en Saravena y Arauca. Bueno, ante eso esperamos el coordinador de las diferentes campañas políticas con el fin de poder articular la información con relación a estos elementos. Buscamos que la información sea mucho más detallada, mirar los responsables y ante todo hacer un llamado para que estos hechos no se presenten. Buscamos que se garantice la democracia en Colombia y que se tengan pues obviamente esos respetos a todos aquellos que participan en este proceso democrático. La Policía del Departamento de Arauca continuará con los operativos en toda esta región del país para contrarrestar las acciones del ELN y también de la delincuencia.